Y propuse una nota en el canal. Entonces, la nota estaba buenísima. Me mandaron a donde estaba mi actual marido, que en ese momento estábamos ahí, como... Y fui a hacer la nota y él lo sabía. Y cubriendo la nota, me le aparecí en su trabajo. Pero entonces yo estaba trabajando también. No vas a sacar la marisa porque no corresponde. No, no, al contrario. No, excelente. Muy creativo, además. Doctor. A ver, año 1995. Ponelo en sepia. Bolívar, provincia de Buenos Aires. Yo acá en Capital estudiaba y trabajaba. Me gustaba mucho una amiga de mi prima, morocha ella, de ojos claros. Sabía que tenía novio, la cosa no estaba bien. Y yo durante un año, recordando mi película preferida del Cinema Paradiso, durante un año le escribí cartas de amor. Una por mes y logré conquistar. Muy bien. Y la historia se concluye. Todo con letra, todo con letra. Bueno, ahora vamos a hablar de Miley Cyrus. Miley Cyrus, Cyrus. De otra clase de amor. El amor de los fans.